Hoy, pues los minivatos que todo parecía normalito, hasta que aparecieron los oficialitos. Oficiales, son unos metiches, unos torteretes de restaurante cualquiera. Vienen por su minuto de fama, es lo único que quieren porque ya están olvidados. Somos los del momento de ese que metes. Hijo del Picudo, pues bueno, el día de hoy, el reto era contra los del barrio, pero pues ya se revive lo que hay con los oficialitos. Sí, mira, buscaron la oportunidad para venir y la aprovecharon, pero aún así no pudieron. Y a pesar de que estábamos cansados, les dimos batalla también a ellos. Demon Rock, ¿qué estarían dispuestos con ellos? Porque creo que la rivalidad pues va a seguir creciendo. Mira, te voy a decir una cosa, esos flaneleros que dicen que de Nauclopan no son nadie. Para acá están los nuevos minivatos locos, para servirles a ellos y a quien quiera. En mi espíritu, con los del barrio, entonces, ¿no hay nada realmente? ¿Quiénes son? ¿Cómo comparas unos vatos locos con los otros? Y si quieren que se formen. ¿Por qué? Así como están los oficialitos, hay más atrás de ellos. Y si quieren algo, que sigan haciendo méritos. Nosotros no volteamos para abajo, volteamos para arriba. Y de ahí no nos bajamos. Finalmente, mi hijo del picudo, ¿qué decirle a esta afición? Mira, a toda la afición, gracias por seguirnos, seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahí estamos y regalamos productos. Síganos en las páginas oficiales. A todos los fieles seguidores de un servidor de hace mucho tiempo, de Demon Rock. ¿Sí? Mi hijo del picudo. Mi hijo del picudo. Síganos por nuestras redes, en especial en el de Katy Yankee. Ella va a subir todas las redes sociales. Síganla de cerca, porque ahí van a estar viendo las historias que van atrás de ellos. Y quiénes se están atreviendo a retarnos. No pierdan de vidas, de vista esa red principalmente. Y de ahí nosotros compartimos. No pierdan de vidas, grandes sorpresas. Habrá regalos para nuestros cientos de seguidores. No lo olviden. Los nuevos Minivatos Locos Forever.